muy buenas noches amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en esta noche de sábado queremos como siempre dar gracias a dios por el día que se va y la noche que inicie oro por las intenciones de sandra zapata y toda su familia por brian zapata por catalina gómez y toda su familia por las almas de claudia yazmín soto bolívar por el alma darío gómez oro por todos los que piden oración dios mío ven en mi auxilio en un momento de silencio hagamos nuestro examen de conciencia pidiéndole perdón a dios oro también por leticia araya anaya por jésica cortés y su familia yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor oramos también por la salud de patricia torrejón por guillermo y toda su recuperación y su familia oramos por sus compañeros difuntos nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta sólo dios basta amén hacemos oración con el salmo cuatro acción de gracias ten pie de mi señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste en chur ten pie de mí y escucha mi oración oramos también por josé norambuena castro y ustedes hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño saberlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque temblad y no peque y reflexionar en el silencio de vuestro lecho ofrecer sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quién nos hará ver los en la dicha si la luz de tu rostro oído de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú señor me haces vivir tranquilo gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten pie de mi señor y escucha mi oración oramos también por marixa gonzález nancy maizares y su familia sigamos orando con el salmo 133 durante la noche bendecir al señor y ahora bendecir al señor los siervos del señor los que pasan la noche en la casa del señor levantar las manos hacia el santuario y bendecir al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendecir al señor oramos también por las almas de modesta eustaquia valentina bautista por mónica michea y toda su familia escuchemos la palabra de dios del libro del deuteronomio escucha israel el señor nuestro dios es solamente un amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas tanto en casa y yendo de camino acostado y levantado palabra de dios te alabamos señor oramos también por erica flores por la tía raquel por la salud de rufín bien hermanos y hermanas amigos y amigas que el amor de dios abunde nuestro corazón abunde nuestra familia que no nos cansemos de amar de perdonar de servir que podamos darle siempre esta centralidad y primer lugar a dios creador del cielo de la tierra y que la luz de cristo nunca nunca se apague de nuestras vidas al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu salvanos señor despiertos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos amén hagamos oración los unos por los otros guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya es claro el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén que el señor todopoderoso nos conza una noche tranquila y una santa muerte amén encomendamos a maría santísima las intenciones de deis y godó y torrejón por la mamá de nuestro hermano profe alejandro y por todos ustedes dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén recuerden siempre que el padre andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones dios los bendiga y los ayuda en todo amén